El gobernador de Tlaxcala, Mariano González Arud, visita por tercera ocasión a los afectados por el río Atoyac en el municipio de Nativitas, junto con el presidente municipal Javier Quirós Macías, entregaron apoyos económicos, despensas y cobertores en la comunidad de San José Atoyatenco, en donde el Edil agradeció la visita del gobernador, reafirmando su compromiso de seguir trabajando en pro de los nativitenses, junto con el gobierno del estado. Hemos trabajado junto con el gobierno estatal desde el primer momento, no es la primera visita que hace el señor gobernador a este lugar, literalmente es la tercera vez que viene usted como resultado de estas lluvias, más bien de estas, sí de estas lluvias atípicas que nos cayeron aquí en la zona y que lamentablemente afectaron varios sembrados, sembradíos que ya tenía nuestra gente aquí en San José Atoyatenco, donde la mayoría son campesinos y viven precisamente del esfuerzo y del fruto de su tierra. Nuestro agradecimiento señor gobernador y al secretario también de finanzas y al CFOA y al señor secretario de Secoduy, porque desde el primer momento ha habido una gran coordinación y un gran apoyo de todo, de usted gobernador y de cada uno de los integrantes de su gobierno. Muchísimas gracias gobernador, como lo decía nuestro amigo, no tenemos con qué pagarle, yo creo que la única forma es redoblando esfuerzos hoy día para resembrar nuestras tierras y que podamos salir adelante. En gira de trabajo, el gobernador Mariano González Zarur visita el municipio de Tepetitla de Lardizábal, en la comunidad de Villa Alta, junto con el presidente municipal, ingeniero Pánfilo Pérez Pérez, llevando apoyos económicos a las familias afectadas por el río Atoyac en días pasados. Con estas acciones, el gobierno del estado, el presidente municipal, cumplen con un compromiso más y aseguraron que no escatimarán esfuerzos para atender a las necesidades de la población. Si no colaboramos en equipo, es difícil brindar el apoyo al 100% de la ciudadanía. Cobranador, solo me resta darte las gracias por estar aquí en el municipio de Tepetitla y en la comunidad de Villa Alta. Gracias. Asimismo, en el municipio de Zacatelco, la edil Blanca Águila Lima también realiza la supervisión de limpieza en el cauce del río y barrancas, de modo que se pueda prevenir cualquier eventualidad en temporada de lluvias. Friaza y Protección Civil de Shalostok estrenan uniformes, dando así una nueva imagen al servicio ante la población, ya que recibieron también capacitación contra incendios y así tener personal capacitado para atender cualquier contingencia que se presente. Por retener documentos oficiales en San Juan Huatzinco, Sierra Alcaldía, centenares de pobladores cierran alcaldía y carretera en el municipio de San Juan Huatzinco como medida de presión para exigir al alcalde Pablo Pérez Lamis quite el condicionamiento para la entrega de documentos oficiales de alumnos de Jardín de Niños y primarias de la localidad. Pereció André Luvier Silva, de 15 años de edad, quien la mañana de este martes fue rescatado en la montaña La Malinche, donde estaba extraviado desde el pasado sábado junto con otras tres personas. Presentan el programa de la Feria en Huamantla 2012, autoridades municipales encabezado por el alcalde Carlos Ixtapale Gómez presentaron el programa de la Feria en Huamantla 2012, la cual tiene cerca de 400 eventos taurinos, deportivos, musicales y culturales. Soltarán 24 toros en 17 calles como parte de la Huamantlada. No cobrarán entrada al recinto ferial como en años anteriores. Se reducirán al 50% los accesos a los Juegos Mecánicos. La presidenta del DIF, Alba Michelle Ramos Moreno, del municipio de Coautlancingo, Puebla, hizo la entrega de 25 sillas de ruedas, 5 bastones, 5 andaderas, así como despensas a beneficio de personas discapacitadas y de la tercera edad del municipio. El gesto total que se hizo a beneficio de esta obra fue de más de 40 mil pesos que dispuso en su totalidad el DIF municipal. En tanto, el municipio Filomeno Sarmiento Torres reconoció el trabajo del DIF municipal por el trabajo que ha realizado a favor de la ciudadanía y por la buena administración de los recursos que se les ha otorgado. Por otro lado, continúa la construcción del próximo edificio de seguridad pública en Coautlancingo y es que ya lleva un gran avance. Cabe destacar que este edificio albergará a la policía municipal y vialidad para tener una mejor respuesta ante el llamado de emergencia de los ciudadanos. Con esto, el presidente municipal Filomeno Sarmiento Torres cumple con una necesidad prioritaria en el municipio. La Feria del Empleo en Coautlancingo este primero de agosto, el preregistro en el cubículo 5 de la presidencia municipal del 16 de julio al 31 de julio de 9 a 5 de la tarde. Para garantizar servicios de salud con calidad a los ciudadanos, el gobernador Rafael Moreno Valle anunció una inversión de 202 millones de pesos para remodelar 143 unidades médicas en el estado. Presentan libro de cuentos eróticos en Cholula. Pacientes del Hospital General y Centro de Salud de Cholula piden el bacheo de la calle que se encuentra frente a esta institución porque los vehículos se zangolotean cuando llegan con personas graves y heridas aumentando sus padecimientos. Y hablando precisamente de baches, Huejotzingo no se queda atrás. Con esos tremendos hoyos que hay sobre la carretera federal México-Puebla, los automovilistas sufren constantes daños en sus neumáticos. Termina con éxito la Feria de Nealtican, Puebla. A pesar de la torrencial lluvia que cayó, los visitantes disfrutaron de los juegos mecánicos y de paso visitaron la iglesia llena de colorido con las flores que le adornaban. La fiesta del Carmen en Huejotzingo, Puebla, se vive este domingo. Los amigos del primer barrio los esperan con los brazos abiertos. Soy su amigo Salud Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares.